Este 20 de septiembre está previsto se inicie una nueva jornada de vacunación contra el COVID para mayores de 30 años. El doctor Jorge Manzanares recomienda a la población asistir a las jornadas de vacunación. Siempre se recomienda excelente que se vacunen las personas. ¿Por qué? Porque la vacunación prepara mejor el sistema inmunitario de nuestro cuerpo, hace que conozca el virus, hace que lo reconozca bien. Y cuando nosotros no llegamos a infectar, no nos afecte tanto a tal punto de que en la mayoría de los casos se evitan las complicaciones mayores. Y el tiempo de recuperación es mucho menor. Así la incidencia va a ser mucho menor. Por eso la recomendación general es que sí se vacune a todas las personas. Que vayan a vacunarse, que busquen su primera dosis, su segunda dosis. Que vayan donde le digan, donde están ubicados, en el hospital que sea, en el centro donde sea, donde estén vacunando, que la gente vaya a hacer su... La ventaja de la vacunación es que el sistema inmunitario de nosotros reconoce esa cepa y ya la conoce. La tiene bien guardada en sus células de memoria. Cuando venga una cepa de coronavirus, aunque sea, aunque venga, aunque sea de otra cepa, tiene ciertas similitudes y ya las conoce el sistema inmunitario. Entonces le es más fácil eliminarla. De esa manera se dedican las complicaciones. Recuerden, las complicaciones se dan generalmente cuando el virus pasa más tiempo en el cuerpo. Pero si el sistema inmunitario tiene tiempo para eliminarlo más rápidamente posible, nunca van a haber complicaciones. Entonces si te vacunas, tenés una gran probabilidad enorme de que no tengas complicaciones. Manzanares agrega que la mayoría de las consultas que él ha brindado son por casos de COVID y que los síntomas son diferentes. Fijan bien, ahorita esta nueva oleada que está viniendo, prácticamente todo mundo está pegado con todo mundo. He visto como 500, 600 mil pacientes con coronavirus, todos los que vienen son coronavirus. Todos, de diferentes variados, algunos con diferentes sintomatologías. Por ejemplo, hay momentos en el cual hay un rebrote y más que todo es sintomatología gripal. Sintomatología gripal. No todos desarrollan neumonía, no todos desarrollan insuficiencia respiratoria, no todo se les baja. Además, a la minoría es que se les baja nada más la saturación de oxígeno. Pero, por ejemplo, ahorita están viniendo brotes que vienen no con síntomas gripales, sino que vienen con síntomas gastrointestinales principalmente. Diarreas, vómitos, mareo, dolor de cabeza, calentura. Esos son otros carácteres. Y no tienen los mismos síntomas de los otros, pero siempre es coronavirus. Se espera que al 9 de octubre llegar a la meta de casi un millón vacunados contra el COVID. Noticias 12, Darlen Tellez.